Puede ser una jugada muy arriesgada pero difícil, a ver Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más Esta vez estamos con Sejuani en bot Pero por qué estamos con Sejuani en bot? Porque el Salamín 2 no dice Sejuani Fulapeta derrite la cara Vamos a comprobar, así que les voy a dejar las runas y la build que tengo pensada para hacer en esta partida Una build media tanque pero a P Mirá, ya de por sí la Cush pega 106 Así que cuidado, cuidado, vamos a poner en prueba A ver, en bot tenemos una H-Support y una Kaisa Pues la vamos a pasar genial, en bot tenemos un Draven Y ya me dan miedo los Draven porque la mayoría son demasiados tóxicos Y se van a fecar si le robas un Minion O peor aún, si le robas una Kill se ponen a trolear Vamos Draven, con todo, con toda esa Kaisa Espérate, bueno igual no tengo el botón este Vamos, 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 sin miedo al éxito ¿Qué tal los dos? Vamos Draven sin fe Te robo los Minion Pelea, pelea por mí Eso sí, estoy como medio lageado, ¿no? Se ve medio lageado, debe ser por mi internet Qué raro que mi internet Y eso que estoy grabando el LAST Donde es mi servidor principal Toma Toma El respeto Pues está bonito, está bonito esta skin Y aparte que tengo la cuca Bueno, cada 10 segundos los puedo molestar Ahora, de vuelta me tiro, ¿eh? De vuelta me tiro, mi rey Vamos, 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 vamos Perdí mucha vida, perdí mucha vida Te robo ese Minion de paso Bueno, me tiro de vuelta ahí, esta es la definitiva Lo tienen, a ver Bueno, le reé un poco todo Lo que es todo le reé No, pero la dejamos bastante en coma No creo que se vuelva a tirar Bueno, después viene el tercer round, ¿eh? Cuidado ¿Va la bestia? Bueno, ya no va la bestia Sacaron mucha vida Bueno, Draven, ¿qué hacemos? Estamos los dos en peligro ¿Qué podemos llegar a hacer? Aunque podría quedarme por la experiencia Nada más Me gustaría que el Draven tire el Heal No sé cómo no me dio eso Puede ser una jugada muy arriesgada Pero difícil, a ver Bueno, no salió bien No salió No salió para nada bien Me parece que me quedé Lo hice demasiado mal Qué suerte tiene, sí La verdad que sí Qué suerte que tiene Y qué mal que la hice Pero miremos O sea, peor es no intentarlo, ¿eh? Ya empezamos con las novias ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? La partida más normal de League of Legends Creo que es una doble gratis para Silas Y llega a matarla Y llegas, mi rey Llegas, llegas Bien, 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 bien Bien Pues salió bien Entre comillas Lo que sí la hay Se llevó una doble kill Sin miedo por lo que veo Oh, oh Está ahí, saltó, saltó ¿A dónde vas? ¡Y eso! ¡Tiesísimo, mi rey! ¿A dónde vas? ¿Por qué saltó ahí el Rammus? ¿No? Qué suerte que tuvo la H Seguramente el Rammus va a venir de vuelta Era bonita Era bonita Qué lástima no tener nivel 6 para eso No toleraré la debilidad No, mi reina No, no le pude aplicar la E Qué lástima Si le aplicaba la E lo matábamos Dale, 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 dale Yo sé que te querés tirar Silas Yo lo sé muy bien que te querés tirar Muy buena Muy buena Muy buena Vamos, vamos, vamos Bueno, está bien Está bien, está bien No vamos más No vamos más Bueno, salió bien La H se quedó tiesa Y aparte se llevó la racha El Silas O sea que tan mal La cosa no está Me siguen tirando Esta gente Sí que le gusta el combate Oh, ese Kain se le fue la mano un poco ¿Cómo tiene nivel 6 la Kaisa? Ay, qué mentira Sí, sí, acércate, acércate Te salvaste, te salvaste, mi reina Te salvaste porque soy muy malo ¿Cómo lo hacen en top? No llego con la Q Yo la veo muy lagueada O yo soy muy malo Creo que la segunda opción Es muy cierta Creo que el mejor de los casos Sería pocusear a la Ashe ¿Verdad? ¡Ay, un básico! ¡Ay, probé un básico! Ay, no, el Draven Tiene la ulti esta Bueno La vida que se fue la Ashe No puede ser Qué increíble Vamos a ayudar Ah, mira Y esta Muy buena Bueno, me quedé corto otra vez Bueno, duérmalo Duérmalo Bueno, me quedé corto Bueno, ya no tengo que intentar más Hacer ese Flash Q No me va a salir nunca Blanito Otra vez no pude tirar la Ashe Qué mala suerte Dios tiene sus favoritos ¿Cómo estamos de vuelta? ¿Cómo estamos de vuelta? Bueno, no Bueno, el estafador resultó estafado Re-contra estafado No, Draven no se escapa con nada Lamentablemente Nada mal Culpa mía Culpa mía Fue eso ¿Sí? Es raro Kain tenía ulti Ni acá Cosa rara Qué grande que es el Scylla Qué atento que estás Scylla Me encanta Oh, y vamos a matar a la Ashe Vamos a matar a la Ashe No toleraré la debilidad Me quedé sin cosas No, Draven No me la asustes Por favor Vale Qué buggeado que está todo El canon es mío Creo que ese Atrox está tieso, chicos Por experiencia propia Sé que ese Atrox está mega tieso O eso quiero ver Le dieron como un cajón que no cierra A ese tipo increíble ¿Tengo un cable a este? Sí, creo que sí, ¿no? Yo te pego un cable a mi re Como tú me lo pegaste a mí Quédate quieta Me durmió a mí, ¿eh? Dios, no se duerme con nada Ese Rammus Dios, qué duro que está Bueno, aprovecha y le robo todo el farmeo Ahí te voy, Draven, chiquito Lo que sí no tengo nada para ayudarlo Solamente la fe en Cristo Rey Creo que igual tienen guardia acá Efectivamente, tienen guardia ¿Qué tal si se piensa que revela los guardias invisibles esa cosa? No tengo la ulti Si se acercan Si se acercan Lo matamos Ah, tengan miedo Tengan miedo ¡Cobardes! Vamos a ver cuando tenga la ulti ahora Sí, sí, sí Muy, sí, sí Ponete de cara Bueno, te salvaste esta vez porque soy malo Solamente por eso Voy, 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 voy Voy, voy, esponja, voy Dale como cajón que no cierra ese tipo Ay, mi amor, vení acá Me parece Me parece que a la Zoe le agarró lag Me sorprende igual como a la Zoe le agarró lag y se quedó No me ocultaré tras el espíritu de nadie Permiso Ay, no Es increíble lo que pegan las torres Las torres pegan Ese top Carrea por el jungla ¿Qué onda esta partida? ¿En serio? Bueno, bronce 4 Hice más daño que mi edad ese Y que el kain Increíble Miren, se juan y ap Entre comillas Porque la partida no duró nada ¿En serio? ¿Duró? ¿Cuánto duró? 18 minutos Un rápido y furioso Así que nada chicos No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Sí señor Adiós